En el rango de precio de los 250 a 200 dólares existen teléfonos buenos que cumplen su objetivo de brindarte una potencia más que aceptable pantallas más que decentes sin embargo hay uno en especial que rompe prácticamente con esta tendencia y a pesar que cuando recién salió en este canal hicimos una crítica puesto que su precio era demasiado elevado que no tenía nada que ver con las características que te ofrecía pero afortunadamente su precio ha disminuido lo suficiente para convertirse en el mejor gama media que puedes adquirir concretamente te estoy hablando del Samsung Galaxy A54 una bestia total por aproximadamente 200 a 210 dólares es un teléfono muy completo que te aporta buena pantalla un buen rendimiento lo suficientemente potente para que puedas mover aplicaciones y juegos que para otros dispositivos hasta suelen complicárseles pues bien empecemos a analizar cada característica de las más importantes Samsung cerró lo de pensar en un diseño nuevo para sus dispositivos así que optó por copiar y pegar ya saben lo típico de los asiáticos se asemeja mucho al diseño de los S22 pero con materiales de construcción como plástico o como lo llaman ellos policarbonato la verdad es un diseño bastante sencillo pero bastante atractivo a la vez así que deja tu like si te gusta el diseño de este Galaxy A34 por otro lado uno de sus apartados más fuertes es su panel evidentemente la calidad es innegable está por encima de muchos gama media posee una pantalla Super AMOLED de 6.6 pulgadas con resolución Full HD Plus este panel nos va a dar colores mucho más vivos un alto contraste y con excelentes ángulos de visión que estará potenciada además con 120 hercios de tasa de refresco así que la experiencia multimedia va a ser muy completa y a pesar que no tenemos jack de 3.5 milímetros para auriculares lo compensan con un doble altavoz con una calidad más que aceptable así que este apartado en especial es bastante bueno sin lugar a dudas otra característica interesante es su rendimiento que está a cargo del Mediatek Dimensity 1080 que da buenos resultados en la gran mayoría de juegos aunque el teléfono como tal no está orientado al gaming si eres un usuario de Xiaomi y tiene pensado pasarte a Samsung tranquilocrática aquí si tienes una mayor fluidez Easyboots puesto que el trabajo de One UI en su última versión con Android 13 es muy optimizado así que la experiencia de usuario va a ser muy completa en esta parte por cierto este Mediatek Dimensity 1080 estará acompañado por 8 y 256 GB de almacenamiento interno ampliables mediante tarjeta micro SD de hasta 1 TB en donde quizás no destaca del todo bien es en el apartado fotográfico pero por el precio que estamos pagando creo que es más que suficiente cracks su módulo de cámaras está conformado por un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8 un gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 5 megapíxeles como les comenté son cámaras solventes pero no destacables del todo cracks eso sí contamos con una batería de 5000 miliamperios que si no eres un usuario muy exigente es capaz de darte hasta el día y medio de uso sin siquiera cargarlo la carga es de apenas 25 vatios bastante lenta pero que tendremos que comprar por aparte ya que desde la caja no nos trae el cargador es sin duda el punto más conflictivo así que creo que por 200 dólares que ronda este Samsung Galaxy A34 es de lo mejor que puedes comprar a día de hoy aunque eso sí existe en gama altas antiguas incluso mucho más baratos que dejan en ridículo a estos gama media y aquí te dejo este vídeo donde recomiendo uno en particular así que a verlo crack